con Rosina, pero antes de eso la vemos en una nota que tiene que ver con la búsqueda de Rosina de un nuevo grupo, mirá. ¡Wow! Sí, yo sabía que iba a venir, y le sé que le iba a gustar esto. ¡Lindo! ¡Postra! ¡Mira, Juliana! ¡Fris! ¿Cómo dormiste? Sí, dormí en una cama hermosa, toda suave, suave. ¿Cómo te fue? Bien. Te divertiste, ¿no? Sí, estuvo bueno, comimos rico, hablamos de muchas cosas. ¿De qué hablaron? De todo, de cómo está la casa, de la persona nueva que viene, de las nominaciones, de contato. Más o menos ellos que piensan que se viene, ellos tienen un grupo establecido, cual yo no. Me quedé sola, así que bueno. Yo también estoy sola. ¿Pero te da miedo? No. No. ¿Quiénes no son del grupo de separados? Tengo una duda con Emanuel. Para mí Emanuel juega de los dos lados. O sea, como que están dos grupos. Se juntó mucho con Sabrina, así que no sé si lo puedo poner en un grupo. Pero como que Joe tiene su grupo. Joe... Esos no están en el grupo del otro. Para mí que no. Y bueno, ¿no? Ahora va a estar re mal. Sí, sí, sí. Y la verdad es que yo no la voy a llevar acá adentro, así que... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo vine sola. ¿Ella no está amiga? Sí, es mi compañera. Yo amigos no tengo. ¿Y vos qué sentís? ¿Que estás en algún grupo o que estás sola? No. Yo estoy sola. Nosotros ahí podíamos haber hecho complot, ¿viste? Y a mí no me gustó lo que armaron. Y le dije, no, ni a pedo. Hablaron mucho de que todo lo que hacía Cata o lo que hacíamos, la remolestaba. Es como que ellos quieren estar tranquilos. Y es como, boludo, ustedes no manejan la casa. Y que a veces hay que apagarse para no molestar a los otros. ¿Viste eso? ¿Viste qué tremendo que es? ¿Viste eso? Pero nunca te apagas por nadie. No. ¿Vos me quedás un poquito? Sí. Sí, porque tuviste los ovarios para hacer algo en vivo. ¿Solo por eso? No, también por eso. No dije solo por eso. Solo por eso, hijo. Se recalentaba, ¿viste? Pensé que me hace decir por otras cosas. No. Por los momentos compartidos juntos. Obvio, por los momentos compartidos. Ahí la veíamos a Rosina con furia. Y es momento de verla, Rosina, ingresar al confesionario. Volvemos a la casa, País. Vamos. A ver. Ahí estamos. Atención, por favor, Rosina, al confesionario. Gracias. 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 Gracias.